Es un clamor, ¿cómo necesitaría España en este momento una foto de los dos gallos, diciendo, miren, las elecciones no son hasta dentro de año y medio, pero ¿qué pasa? ¿que vamos a esperar a que se pudra la pera para coger la sentada? Y mientras tanto España que se hunda, es más, es que parece que hay gente que está deseando que se hunda, que nos intervenga, cuando ahora España valoraría mucho que los dos grandes líderes, los dos grandes partidos en tres o cuatro cosas, no más, pero fundamentales, dijeron, tenemos que arrimar el otro, y aquí están por encima de los partidos y de las coyunturas el interés de España, por patriotismo. Ha llegado mucha gente a la política que no tiene vocación, y algunos que tienen vocación de meter la mano. Yo me escandalizo, me escandalizo, Manolo, me escandalizo de que prescriban los delitos de choviceo de los políticos. Cuando uno lee que celebró el juicio, el juez dice, es que se ha pasado el plato, y ya no sabe si es una convivencia del juez con el choviceo, pues que como la justicia es tan lenta, pues resulta que se le paga el plato. No, no, no. Para el robo de los que están al frente de los dineros públicos no puede prescribir nunca el delito. Nunca, tampoco es moralmente aceptable que un político, cuando deja de ser presidente, si tiene un dinero público, luego tenga vagateras de empresas privadas. Lo más que se le pudiera admitir es que ir a conferencias. Pero que haya políticos que sigan cobrando el dinero público, y además estén en los consejos de administración de empresas, que en algunos casos han intervenido decisivamente en la marcha de esas empresas, me parece inmoral. Me parece absolutamente inmoral. Como me parece inmoral que haya autonomías pequeñitas, que los presidentes cuando dejan de ser presidentes, conserven despacho, guardaespaldas, secretarias y coches. El presidente de Cantabria, yo y los anteriores, y los que vengan luego espero, el día que dejan de ser presidente a casa, sin un día de nada. A casa. Hay que recuperar el espíritu del trabajo. Hay que trabajar más. Hay que hacer trabajos que hemos hecho toda la vida, o han hecho nuestros padres y abuelos y no se les ha caído a nadie los anillos. Hay que trabajar más. Y somos más pobres. Por lo tanto, al ser más pobres, hay que volver otra vez a subir los pedaños de la escalera, desde la mitad o desde más abajo. Primera conclusión. Si no aceptamos que somos más pobres, mal.